bienvenido a una nueva caminata vamos a mover todo nuestro cuerpo no vamos a repetir ningún ejercicio y tendremos tanto calentamiento como estiramiento incluidos pero recuerda lo importante aquí es entender que tener un nuevo día de vida es un privilegio y que poder mover nuestro cuerpo es una bendición así que vamos a dar lo mejor de nosotros para salir más sanos fuertes y llenos de vida vamos a comenzar con nuestro calentamiento moviendo nuestro cuello a la izquierda vamos a la derecha vamos con nuestros hombros hacia atrás vamos hacia adelante vamos a separar un poco nuestras piernas y buscamos con ambos brazos pierna derecha arriba pierna izquierda y arriba calentamos muy bien nuestros tobillos comenzamos con esa pierna derecha a la derecha y a la izquierda vamos con nuestra pierna izquierda calentamos nuestras caderas vamos con esa pierna derecha afuera y adentro y después pierna izquierda afuera y adentro pendientes y adecuación calentamos esa parte posterior de nuestras piernas vamos con talón derecho y acompañamos con nuestros brazos y después talón izquierdo. Seguimos calentando todo nuestro cuerpo, vamos a sostener ese codo izquierdo allí por arriba de nuestra cabeza y vamos a la derecha y después sostenemos el codo derecho y vamos a la izquierda. Vamos a flexionar un poco nuestras rodillas hasta donde todo se sienta bien y vamos con nuestros brazos de abajo hacia arriba. Si estás conmigo podemos ir más profundo y recuerda siempre tener tus pies apoyados todo el tiempo, tanto talón como punta en el suelo. Terminamos nuestro calentamiento empezando nuestra marcha. Este va a ser nuestro movimiento base durante toda la rutina. Tratamos de exagerar movimiento con brazos y piernas y vamos a un que podamos mantener. 3, 2, 1 y perfecto. Hemos terminado nuestro calentamiento y ya estamos listos para nuestra rutina. Te recuerdo que a partir de ahora no vamos a detenernos a menos que lo necesites. Tú solo compites contra ti, así que toma las pausas que consideres necesarias o si necesitas hidratarte en cualquier momento lo puedes hacer. No vamos a repetir ningún ejercicio y en esta caminata vamos a incorporar todo nuestro cuerpo con ejercicios de 40 segundos y 20 segundos de pausas activas. Y vamos a comenzar esta caminata y estar todo el tiempo de pie mandando ese puño derecho con rodilla contraria y puño izquierdo con rodilla contraria. Nos fuimos con esta rutina. Y no nos detenemos. Continuamos esa marcha intensa y trata de exagerar siempre ese movimiento con brazos y piernas. Entre más incorpores tu cuerpo, más calorías vamos a quemar en esta rutina. Nos preparamos para nuestro siguiente movimiento. Brazos arriba y unimos con la rodilla. Derecha, derecha, izquierda, izquierda. Continuamos nuestra marcha. Siguiente movimiento. Vamos con ese brazo derecho a buscar el suelo mientras esa pierna derecha va al lado y rotamos para después ir con brazo izquierdo. y pierna izquierda. Si estás conmigo puedes hacer una versión un poco más avanzada rotando más rápido y agregando pequeños saltos tú contra tú. ¡Suscríbete al canal! y no nos detenemos, movemos esos brazos y esas piernas siguiente ejercicio vamos fuerte a hacer ese semicírculo exagerado con nuestros brazos y cuando lleguemos a un lado vamos a apartar la otra pierna y rotamos levemente nuestro cuerpo continuamos nuestra marcha tú puedes siguiente movimiento vamos a abrir nuestra pierna derecha al lado buscamos con nuestros brazos el suelo y en la mitad vamos hacia arriba después abrimos al otro lado y vamos abajo con nuestros brazos solo flexiona las rodillas un poco hasta donde todo se sienta bien y si estás conmigo vamos a incorporar saltos yendo de abajo hacia arriba fuerte i am left alone with trace of the night on the way back down from the sky where you left my soul can you help me fly i can't resist cause you have got a hold on me and all these stars when you are here you light up the dark sides to live in the night shut no nos detenemos vamos a incorporar nuestra espalda también vamos con esos brazos de adelante hacia atrás llevamos esos codos atrás y acompañamos con una de nuestras piernas levantamos derecha e izquierda y y y y y Y continuamos, continuamos, no te detengas. Vamos con esos puños fuertes al lado, mandamos puño derecho hacia la izquierda y puño izquierdo hacia la derecha. Si estás conmigo y puedes hacer una versión más avanzada, vamos a rotar nuestro cuerpo allí con pequeños saltos. Si no, simplemente mueve tus piernas un poco. Y continuamos nuestra marcha. Aquí estamos juntos. Siguiente ejercicio. Trabajamos nuestros brazos y también nuestros abdominales. Vamos fuerte con esos brazos de abajo a arriba y tratamos de chocar las palmas abajo. Subimos esas rodillas también para trabajar nuestros abdominales. ¡Suscríbete al canal! Fuerte, fuerte. Continuamos. Siguiente ejercicio. Vamos también a trabajar esa cara frontal de nuestros hombros. Vamos con nuestros brazos hacia el frente. Desde abajo hasta bien arriba y acompañamos con una de nuestras piernas. Si estás conmigo y puedes hacer saltos, vamos a ir bien con nuestros brazos bien abajo y terminamos con un salto explosivo arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos nuestra marcha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos, agrega unas repeticiones más y al terminar este ejercicio estaremos llegando a la mitad de nuestra rutina. Así que aquí te puedes tomar una pausa, recupera, hidrátate y vuelve cuando estés listo para continuar. Comenzamos esta segunda mitad poniendo a prueba esos brazos y esa coordinación. Vamos con ambos puños hacia el frente mientras acompañamos con una de nuestras piernas hacia atrás. Si estás conmigo vamos a hacer esa tijera explosiva mandando bien nuestros puños al frente cada vez que vayamos abajo. Siguiente movimiento vamos nuevamente a ir hacia los lados cuando vayamos con nuestra pierna derecha vamos también a buscar el suelo con nuestro brazo derecho y cuando vayamos con nuestra pierna izquierda vamos con el brazo izquierdo. Flexiona las rodillas solo un poco que todo se sienta bien y si estás conmigo vamos a agregar esos saltos y buscar el suelo con cada brazo alternando derecha e izquierda con saltos explosivos. Flexiona las rodillas solo un poco que todo se sienta bien y si estás conmigo vamos a hacer esa tijera explosiva. Fuerte fuerte tú puedes continuamos. incorporamos nuevamente nuestros brazos y también esos oblicuos vamos a hacer ese semicírculo exagerado y unimos con la rodilla allí al lado al lado derecho y al lado izquierdo fuerte. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Abrimos y cerramos nuestras piernas acompañando con nuestros puños. No te detienes, no te detienes que aquí estamos juntos y vamos ahora con ese jumping jack avanzado. Vamos fuerte en el medio, flexionamos un poco nuestras rodillas y después extendemos nuestro cuerpo a la derecha y a la izquierda con brazos y piernas. Si estás conmigo, vamos bien desde abajo y terminamos arriba saltando, abriendo y cerrando nuestras piernas. ¡Suscríbete al canal! Siguiente ejercicio, nuevamente ponemos a prueba nuestra resistencia, flexionamos un poco nuestras rodillas. Recuerda, exígete en esta posición y allí vamos a abrir hacia la derecha y hacia la izquierda. Si estás conmigo, vamos a hacer esa sientadilla estrella. Vamos bien pequeños en el medio y terminamos extendiendo nuestro cuerpo y nuestras piernas con saltos. Recuerda, exígete en esta posición y allí vamos a hacer esa sientadilla. Nuestro siguiente ejercicio, vas a estar allí de pie y vas fuerte con tus brazos de arriba hacia abajo, terminando con ese rodillazo fuerte con tu pierna derecha. Si estás conmigo, vamos a mantener esa rodilla izquierda flexionada, exigiéndote y haciendo una tijera en cada repetición. Vamos con esa rodilla derecha fuerte en el medio. ¡Suscríbete al canal! Lo tienes, lo tienes. No te detengas. Y nuestro siguiente ejercicio, vamos a hacer el mismo movimiento esta vez con nuestra rodilla izquierda. Recuerda que si estás conmigo, tienes esa rodilla derecha flexionada, exigiéndote y manteniendo esa pierna en tensión. Si no, estás todo el tiempo de pie. Y te quiero felicitar porque hemos llegado al último ejercicio y vamos a poner a prueba esa resistencia y ese corazón. Vamos a flexionar nuestras rodillas hasta donde todo se sienta bien, que te exijas. Y allí, en esta posición, vas a levantar tu talón derecho y tu talón izquierdo. Y si estás conmigo, vamos a exigirnos con esos pequeños saltos parciales tan profundo como tú puedas. Y esta prueba es de un minuto. ¡Estamos juntos! Ya vamos por la mitad. Exígete más y dale todo. Hemos llegado juntos hasta aquí. Son los últimos segundos y no nos perdemos de ninguna repetición. 5, 4, 3, 2, 1 y ¡perfecto! Gracias a Dios hemos terminado esta rutina. Ya estamos más sanos, fuertes, llenos de vida y listos para conquistar más grandes retos. Te queremos aplaudir, pero no vamos a terminar aquí porque nos espera un estiramiento final. Así que aquí te puedes recuperar un poco más, hidratarte, tomar el aire y vuelve para nuestro estiramiento final. Comenzamos nuestro estiramiento, apoyamos nuestro talón derecho allí por delante y buscamos con nuestro brazo derecho. Cambiamos de pierna. Vamos ahora, nos ponemos allí de pie y tomamos esa pierna derecha por detrás. Cambiamos de pierna. Vamos ahora, separamos un poco nuestras piernas y con ambos brazos vamos a buscar nuestra pierna izquierda. Cambiamos de pierna. Vamos ahora con nuestros brazos en el centro. Vamos ahora, apoyamos esa pierna derecha allí por delante y con nuestro brazo izquierdo vamos por arriba de nuestra cabeza. Vamos ahora, apoyamos nuestra pierna izquierda por delante y con nuestro brazo derecho por arriba de nuestra cabeza. Vamos ahora. y terminamos nuestra rutina con el tiempo más importante quiero que cierres tus ojos disfrutes este momento y tomes tres respiraciones muy lentas y muy profundas pero sobre todo quiero que aproveches este espacio para felicitarte y reconocerte por el gran trabajo que has hecho hoy porque has tomado acción y recuerda que la vida no se trata de pensar siempre en el futuro sino de tomar acción con lo que tenemos donde estamos y cuando estamos y hoy hemos dado este paso juntos así que sigue esforzándote y siendo valiente que cosecharás los frutos de todo lo que estás sembrando hoy en día para mí es un privilegio acompañarte con estas rutinas déjame saber de qué parte del mundo la estás haciendo conmigo y yo estoy muy atento a ver cada uno de tus comentarios gracias por darle like por suscribirte por recomendar estas rutinas y especial gracias a todos los miembros del canal o las personas que adquieren mis programas porque todo esto es lo que me permite soñar en grande y si dios quiere seguir aquí por muchos años más si te gustó esta rutina y quieres un programa completo con rutinas como estas que incluye además nutrición acompañamiento y mucho más encontrarás un descuento especial en la descripción de este vídeo y allí también encontrarás más rutinas gratis listas de reproducción mis libros gratis la música que utilicé en este vídeo el link para volverte miembro mi contacto personal por si quieres saber más sobre mis programas y mucho más y no olvides que eres luz viniste a este mundo para las más grandes cosas así que nunca dudes de ti que dios está contigo viéndote desde arriba si dios quiere nos veremos en una próxima rutina bendiciones chao no